¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy este video es para... vamos a ir a un correo y vamos a hacer como un mini tutorial, un blogcito de ver qué requisitos se necesita para... en caso de que ustedes nunca hayan hecho un correo para una cinta canela y ahorita voy a ir al cajero, acompáñenme. Pues ya hemos retirado y pues ahorita vamos a ir a envolver el paquete, ya tenemos todo. Y pues ahorita ya que llegue ya pues les empiezo a decir cuánto es lo que nos va a cobrar ese correo por mandar el... Bueno, ahí más o menos nos va a dar un presupuesto porque todavía va a falta pesarlo y todo eso. No sé qué tan largo sea el trámite, así que pues me voy a apurar. El paquete lo metimos aquí en una casa de licuadora y pues ahorita conseguí esta cinta. Ya ni compré la cinta, se me olvidó. Y pues bueno, aquí les voy a empezar a entintarla porque pues al momento de que me tiré a la casa, pues se rompió. Entonces, pues lo que voy a hacer es presionar y empezar a entintar. Ah, ¿saben qué se me está apurriendo? Ahí tengo... Ahí tengo algo de playo. ¿O cómo se llama? Sí, con eso lo voy a volver para él. Aquí está el player. Aquí está el player. Raza, ahorita estaba pensando que tal si lo encinta todo el pedo y que tal si lo revisan. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Para que no vaya a traer algo ilícito o algo así, no sé. Tien que sumar y yo lo voy a volver. Total, ¿no? Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Ya si lo descientas, no se puede. Bueno, pues así es como quedó el paquete. Acompáñenme a llevarlo. Y pues, ahorita nos vemos, compadres. Ya estamos entrando acá al correo. Correos de México. Pues miren, más o menos ahí están. Es para que vayan. O sea, yo pago para que ellos me fíen otro. Aparamos dos. El de herida y el de herida. Máginas de cuarentena. ¿Se le colocan los datos y la fecha? No, nada más los datos así como están. Yo pongo arriba y abajo que va a recibir. Dame directo a su fecha, por favor. Ok, pongo también mis datos. Sí. Vale. Vale. Gracias. pues aquí es donde se empiezan a colocar los datos es como le indica aquí como rotular las cartas de los paquetes pues aquí lo pesan y ya en su máquina yo supongo que tienen los presupuestos una pregunta, ¿cree que me puede regalar como una entrevista? jefe una entrevista para mi canal de youtube pues me gustaría saber más o menos por qué pesan esto ¿cómo por qué lo pesamos? para determinar qué precio es lo que se te va a cobrar ¿ya tienen una cuota establecida ustedes? exactamente, ya tenemos una cuota de acuerdo al servicio se cobra una cuota establecida del servicio económico por el peso si tu caja pesa lo máximo nacional son 25 kilos si se llega a rebasar de ese límite ya no se puede enviar si tu caja pesa 25 kilos pero tiene unas dimensiones muy grandes que rebasan esos 25 kilos ya tendría que terminar por un servicio express ok ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le da a las personas para que los envíos sean exitosos? primero que nada rotular bien su paquete con los datos correctos completos tanto de ustedes como remitente como destinatario y agregar teléfono por cualquier situación si la dirección a donde va a llegar no está bien redactada o no existe el número o la persona no tiene pintado su número afuera un teléfono para que el cartero se comunique y poder hacer la entrega del paquete de éxito ok entonces esos son los requisitos y esto del peso nada más es un requisito base o si base para el servicio económico que tendría que ser el peso y nacional son 25 kilos máximo 25 kilos máximo y tienen que traer sus cajas abiertas para revisar el contenido que ustedes traen ok y la caja tiene que ser forzosamente no reusada que no esté tan delicada de su estructura para que no se le salga el contenido ok todo esto del correo en México ¿cuánto tiempo lleva ya? que gordos me caes hijo de tu putisísima madre y si supieres que te veo que asco me da bien ¿quién güey? ¿quién? bueno por aquí les vamos a estar poniendo ese dato lo vamos a lo vamos a googlear y aquí va a aparecer cuánto tiempo lleva y pues ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? atender a la gente ¿le gusta socializar? claro que sí atender a la gente y que que se siga utilizando el correo porque todavía hay mucha gente que cree que ya no esto ya no existe de hecho había uno aquí a la vuelta ¿no? somos nosotros nos pasamos ah se pasaron para acá exactamente entonces sí atender a la gente bien para que siga viniendo a depositar sus paquetes y creo que creo que si no mal recuerdo antes se hacían como que tours ¿no? o les enseñaban a hacer de hecho todavía algunas primarias y kinder vienen a hacer tours para reconocer las instalaciones se les brinda una plática también de cómo son este cómo ha evolucionado el correo y que todavía estamos ahora sí que ¿usted da las fechas? o las publican en las páginas? no, vienen a las escuelas las escuelas vienen a solicitar las maestras vienen a solicitar y ya les damos la fecha y vienen ok muchas gracias de nada escucharon ustedes todos los requisitos que se necesitan bueno a grosso modo y pues espero que les haya gustado este video también por aquí les voy a estar poniendo la información los enlaces del correo para que vayan a checar todos los requisitos bien establecidos y pues toda la información chido y nos vemos hasta luego